Novo Entertainment ¡Entretenimiento para no! Si lo comparamos con el manga, el manga nos cuenta la historia que ocurrió en la escuela En la que estaba asistiendo este Nowaki Y la serie toma esta historia como flashback Y la historia principal es el segundo juego que este lleva a cabo Ya en su nueva escuela Y si lo comparamos, estas pequeñas escenas con el manga La verdad está muchísimo mejor el manga Seamos honestos, tampoco es como que la mejor historia del mundo Aunque la temática está muy bien hecha Es una buena idea, mal planteada Porque de hecho la temática de un juego simple que es Incluso hasta infantil De un juego de Simon Así yo lo conozco Está muy bien planteada de que alguna divinidad, un ente superior Se está obligando a jugar este juego Para la redundancia La verdad la temática estaba muy buena El planteamiento estaba muy bueno Pero el desarrollo estuvo horrible Así que repetimos La historia del manga se presenta en la serie más como flashback Y se excluyen como dos retos de los que salen en el manga Es una de las pocas diferencias que realmente tienen Eso y el final de esa historia Es distinta en el manga a como se presenta en la serie En la serie la cambiaron para de alguna manera darle más continuación con lo que se estaba explicando Ah, también hay diferencia con el origen O la razón de donde viene todo el juego del rey No quiero decir más para no spoilear Pero eso también cambia entre el manga y el anime un poco Esto realmente es como que todo lo que podemos decir del manga Ya realmente no hay tanta diferencia Así que ya nos vamos leyendo al anime ¿Qué piensas de la animación de esta serie, señor Adelio? El primer capítulo Estaba bien Yo lo veía bien No era la mejor animación del año Pero se veía como una animación estándar Que veía disfrutable Se ve bien, tratamiento y todo Pero ya desde el segundo capítulo Yo sentí que la caridad bajó mucho El diseño de los personajes estaban muy Muy raro Se veían toscos incluso Una pequeña diferencia en el manga y el anime Es de que El personaje es completamente diferente al manga al anime No se parecen Ya de ahí decae un poco Aunque No está tan fea Porque he visto peores Pero sí se nota ese cambio entre los capítulos A mí se me pareció feo Más que nada Imperdonable a estas fechas Porque Ese tipo de animación Hubiera sido aceptable A inicios de los 2000 Y hasta eso me estoy Me estoy arriesgando al decir esto Porque Series anteriores de los 90 Tenían mejor calidad que esta Ahora Siento que Un grave error que tuvo esta serie Fue tomar la historia previa Como pequeños recuerdos Cuando Siendo de estos Te planteaban de una forma más interesante El presente Y era Una pizca de lo que Estaba viviendo actualmente Y el resto del capítulo Todo del pasado Y eso hace A lo largo De ¿Cuántos capítulos son? ¿11? ¿12? Son 12 A lo largo de esos 12 capítulos Bueno 11 Porque el último ya fue más sentado En el presente Que se haga realmente pesada Y cansada Si lo que Ah Lo mismo Otra vez Ah Lo mismo Y más que nada Porque desde Que empieza la serie Ya nos contaron el final De todos esos recuerdos Así que ya no hay nada Que realmente aporte A la historia Que está continuando Lo mejor en todo caso Creo que hubiera sido Que sacaran Una historia primero Y después la otra Otra queja que yo tengo Con la historia Es Los retos precisamente Porque siento que eliminan Demasiado rápido A los personajes Hay juegos en los que ya En uno solo Diez ya se murieron Y No sé Lo siento bastante forzado En especial al final Porque al final Si es como de A ver El método más rápido Para matarlos Porque nos queda Hablando de la serie ¿No? Nos queda un capítulo Pues ya a ver En este Que hagan esto Y que ahí se mueran Diez más 6,5 ¿No? Por decir algo Entonces yo lo siento Bastante Bastante apresurado Y Pues ya no disfruté De la De la manera Que esperaba la serie Bueno de hecho Dejé de disfrutarla Como en el tercer capítulo Pero bueno Siendo honestos Yo lo terminé De ver solo Por Compromiso Y curiosidad Para ver como No iba a terminar Tenía fe De que el final Fuera Decente Que me dieran algo Que diga Bah Esto varió la serie Pero Sin entrar a spoilers Pues la verdad Fue un final detestable Horrible el final De hecho Esos sí fueron los comentarios Que leí en tu chirol Porque Si todo el mundo Se quejó De su final Definitivamente Dan conclusiones Y justificaciones De los actos De los personajes Que Se siente Bastante mal Por no decir También forzado Fuera de lugar Incluso Se siente Como improvisado El último capítulo Pero pues al parecer Así termina La Es una Web novel Me parece No recuerdo Cuál es el nombre De las novelas Para mi celular Dino Nombre distinto Pero al parecer Es el mismo final Así que pues ya más bien El problema fue Con la historia En sí Sí La verdad sí Luego también El juego te maneja A pesar de todo Este misterio Que hay alrededor Como que cierta Lógica realista En las muertes Y todo Si los hacen Sufrir poquito Pero Precisamente En el último capítulo Hay una escena Gore Que ese anime Se fue considerar Gore Que rompe Con todas Las leyes De la anatomía humana Y solo Para dar Una justificación A un personaje Que no De hecho Fue lo más criticado Esa pequeña escena De hecho La mitad de la serie Hay una escena Que es así Similar Y Hasta Risa causa Porque No puedes poner Una muerte O una muerte así No No sucede Hay cositas Que no tienen No Y al final Se empiezan Como que A exagerar Mucho Este tipo De muertes Y otra diferencia Entre el manga Y el anime Es también La justificación O la origen Que le daba Al juego Porque Si lo reflejaron Un poquito Como en el manga Pero Omiten detalles Y cambian otros Que se siente Bastante irreal Y en el manga Si está más justificado Y otro problema Más De esta serie Radica en los personajes Que nos puede decir En los personajes Ninguno Es realmente Carismático No te va a decir Ese es mi personaje Favorito No La verdad no Como lo dijiste Anteriormente Hay capítulos En los que Literal Solo aparece Personaje Prácticamente Para mostrar su muerte Y ya O muertes masivas Y bueno Al menos en el manga Te dan la lista De los alumnos Hasta con las fotos Y todo Y los van tachando Acá los matan Y no sabes Ni quién Pues sí De en el manga Todavía se A menos te comentan Algo Que era El amigo De tal persona Y aquí no Así la verdad Pasan sin pena Ni gloria Se enfocan muchísimo En los personajes Principales Que realmente Solo son Solo son dos Que es el protagonista Y la antagonista Y creo que ni ellos Tienen un buen desarrollo No De hecho No El que tiene Más desarrollo Es el protagonista Porque te muestran Lo que vivió Pero la antagonista Solo así Ah sí Vivió algo similar Y se volvió loca Sí De hecho Es otro problema Porque bien Nos cuentan La historia De protagonista Pero la antagonista No sabemos O nos dicen Vagamente Brevemente Por qué actúa Así Y todo Pero Aún la Cisco Se siente necesario Que cuenten También su historia Pero si De por sí Tenemos problema Con que hicieran Flashback Con la primera Historia Habrá sido Todavía más problema Con que nos metieran Una extra Y eso Es realmente Lo que criticaron En el último capítulo Porque ya en el último capítulo Ya es Que Ah es que La antagonista Hizo todo esto Por este motivo ¿No? Que también el motivo De gas No Vamos Realmente estuvo Muy Muy mal hecho Se acabó De la manga Que aunque ya Era Predecible Hasta cierto punto Pero Uno diría No 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 Teo Vamos a sacar Algo más Pero No Se fueron Con los clichés Muy mal Aplicados La verdad Y a parecer Va a haber Continuación Si Nos amenazaron Con Realmente Espero Que las siguientes Historias Sean Mucho mejores Tengo entendido Que en total Son cinco Historias Distintas En la novela Así que Espero que Que tenga Mejor conclusión Mejor desarrollo Que esta En otro tema ¿Qué te parece la música? El opening Y el ending No había música Y ahí el problema Porque de hecho Ni siquiera Presté atención A la música Que había de fondo En la serie Y el opening Y el ending A pesar de que He visto varios tops Que los tienen En puestos altos En comparación A todos Los de La temporada Incluso del año A mi se me hacen Horribles Si de hecho Desde la animación Que como una vez De comentarla Lo pusieron La animación De Windows Media Player Porque así Ves desde Las ondas Este Un círculo Y todo Psicodérico Bien raro En Texas No es muy neta Hasta yo En alguna En algún momento Quise justificarlo De que no Es que esa es como La representación De la entidad Así la van a Representar Como una esfera Rara Pero no Era nada más Para tratar De justificar Esa pésima animación Del opening Generalmente El opening Es el que mejor Animación tiene De una serie Y ahora me ponen esto La música Es como que Muy así Muy rockera De hecho Puedes Ni metareas Es de este tipo De músicas Que puedes encontrar En este tipo De género De gore Pero de barato Si la comparo Con la de De note Que no me gusta Tampoco Pero cito Que es mucho Mejor que esta Y ya Entrando En lo poco Que recuerdo De estas canciones No puedo decir Que ni el arreglo Ni las mezclas Porque de hecho Para mi Se escuchan Bastante raras Las canciones Hayan estado bien Así que falla Por completo En este tema Si Y ahora Instrumentales Ni idea No recuerdo De ningún tema Ni hablar De una escena No presas tensión No recuerdas Nada de eso Que digas Oh esta Esta melodía Esta perfecta Para la situación Sobre todo Para las muertes Que trata De hacerlo Muy Muy sentimental Aunque sean duras Pero Falla en eso Incluso si hablamos De una serie Que cumple con esto Si quieren comparar Y es un cambio Muy drástico Tenemos por ejemplo Y de esta misma temporada King of Journey Que elástico Si Es para que se vea Realmente esa diferencia Porque es bastante grande De hecho Y misma cantidad De capítulos Temáticas Completamente diferentes ¿No? Y hasta eso Aunque King of Journey No tiene ninguna escena Sanglienta Más que creo Que en el segundo capítulo Tiene una que otra Tampoco Exagera Si No se van A los extremos Las situaciones Son más duras Y luego reforzadas Con el son La que tiene No Este fuiste Muy clásico En conclusión Pues este Anime Fracasa Completamente En todo No veo manera De salvarlo Así que ¿Cuánto De las de calificación? ¿Qué hacer? Para que yo Considere un anime Que es bueno Debe ser un anime Que no me haga Sentido Perdí el tiempo Bueno Especialmente Para toda Película Anime Libro Lo que sea Porque si La verdad Fueron 12 capítulos Con 6 horas ¿Cómo que 5 y media? Bien Desperdiciados La verdad Porque No tiene ningún elemento Que lo sale Como dije Tiene buen tema Pero su desarrollo Es horrible Así que Si lo vemos así Yo le doy un 2 Porque Ni en animación Ni en desarrollo De historia Ni en personajes Ni en música Reprueba prácticamente En todo 3 a lo mucho Ya si me quiero ver Bonito Y Diadoso Yo justo estaba pensando En eso Estaba completamente De acuerdo Contigo Porque si Realmente No hay algo Que haya captado Más que Como dices La idea En sí Que haya captado Mi atención Y si Es Un desperdicio De tiempo Yo si la voy a dejar Con un 3 Así Y viéndonos Amables Ya saben que Yo soy más amable Ella Realmente No espero Ya ni la siguiente temporada Seguramente La voy a ver Por una mera Tensión Pero no Curiosidad Sí Curiosidad Más que nada Yo creo que Solo voy a ver Los dos primeros capítulos Dependiendo De cómo inicie Porque igual Este arco Ya terminó Y es como Un borrón Y cuenta nueva Para algo Más grande Y así No lo están vendiendo Y pues aquí Termina nuestra Primera reseña De anime del año Si les gustó No olviden Compartir Suscribirse Comentar Darle manita arriba Y seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Aquí YouTube Para nuevo contenido Yo creo que ya Sin nada más Que decir Yo soy Lalo Fonseca O bueno No Yo no soy yo Yo soy Baby Yo soy Tu padre No Lalo Fonseca También Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.